¿Cómo vamos? Ok, una vez Sin música Sin música Lo voy a ir cantando Y luego la música 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 3, 4 1, 2, 3 I, 5, 6, 7 I, 1, 2, 3, 60 I, 5, 6, 7 I, 1, 2, 3 I, 5, 6, 7 I, 1, 2, 3 Stop en 5 6, 7 I, 1, 2, 3 I, 5, 6, 7 I, 1, 5 I, 1, 2, 3, 4 I, 5, 6, 7 I, 1 Ok? Music up again I, 2, 3, 4 I, 1, 2, 3 I, 1, 2, 3 I, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 To start getting my mind Get up 1, 2, 3, 4 I, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Come on 1, 2, 3, 4 Get Sé que me diga, sé que el amor es y Y suponerá, sé que lo que sea Que lo que te escriba, que lo tengo un pico Porque no soporto dinero Como ahora lo que no se pasa No se pasa, no se pasa, no se pasa Si tú no lo dices No tienes razón, pero mi corazón Agarrándote en esta pelea Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Y yo estoy enamorando Nunca nos olvides Que tú sigo amando Hasta la muerte Y yo estoy enamorando